La idea resultó para que mi hijo pudiera ver el eclipse, nos puse a ver videos de cómo se hacía la caja, entendí el funcionamiento y pues ayer llegando del trabajo nos puse a hacer dos, una pequeña para el niño y la otra más grande para que se pueda ver, y ahorita pues varia gente la está usando. ¿Cómo es la caja que hiciste más o menos? Ah, está hecha de cartón, por lo tanto está forrada de color negro, la parte de adentro tiene lo que es el fondo blanco para que la trayectoria de la luz se refleje por medio del cordel aluminio, funciona como un proyecto y se logra ver la función del eclipse, se logra ver totalmente el eclipse como está ahorita actualmente. ¿A qué horas llegaron aquí al parque? A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, ¿y aquí se juntaron con los demás? Sí, de hecho aquí pues empezamos a verlos y ahorita pues están usando también nuestras cajas, pues también para que aprovechen. ¿Qué opinas de este tipo de fenómenos? Es muy interesante, pues es la primera vez que me toca verlo y pues si el próximo año se llegue a dar la oportunidad, pues a ver si se puede lograr verlo. ¿Veniste con tu familia nada más? Sí, con mi familia nada más. ¿Tu hijo qué edad tiene? Tiene 7 años. Y la idea era que él lo pudiera ver porque él está apasionado con la astronomía, con la luna, con los jueces y pues sí, sí le encantó.